Pero para los expertos en terrorismo, la captura de este hombre no debe hacer que se baje la guardia. Lo más importante ahora es que el terrorista número 12 está vivo, que le hagan un cuestionario para averiguar si estaba trabajando solo o si estaba trabajando con un grupo, una persona o más personas se una. Y precisamente con miras a evitar que grupos desestabilizadores hagan de las suyas, en eventos multitudinarios aquí en nuestra área, las medidas de seguridad han sido dispuestas. La recomendación para participantes asistentes de competencias que se cumplen este fin de semana y en los próximos son muy claras. Las personas, los que vienen a estos eventos tienen que estar también en expectativa, tienen que reportar cualquier cosa extraña, cualquier cosa que escuche. Una persona que diga algo que no se oye bien, que esté hablando sobre algo que quieren hacer contra ese evento, reportarlo. Lo que han dicho las autoridades de la ciudad básicamente es que continúe con la rutina que usted llevaba, que asista a los eventos que tenía previsto hacerlo, precisamente solamente con una condición, mirando a su alrededor y reportando cualquier situación extraña, tanto aquí en el Westside Highway como en el Central Park, donde se llevarán mañana a cabo competencias. Reportando en vivo en el Bajo Manhattan, Yolanda Vázquez, Noticiero Telemundo, Nueva York, Iván, vuelvo contigo al estudio.